Te equivocó en el pase, si En el pase, si Si le pega, si Si a la peor arriba, mi amigo Recuperé, ¿no es? ¡Boom! ¿Para dónde va? ¡Está! ¡Caé! Pírala Oh, daño ¡Hágala, pues! ¡Hágala! ¡Que bueno! ¡No! La hace ¡Epa! ¡Primer minuto! ¿Te cagaste ahí? Tienes que grabar eso, Luis La salida, el contra acá ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me chico, sí! ¡Epa! ¡Nas huevones!